Bien, vamos a hacer un último ejercicio de estructuras de Lewis, en este caso de determinación de la estructura de Lewis de algunos compuestos orgánicos. Se trata de estructuras de Lewis más sencillas que otras que hemos visto previamente, porque en general no presentan formas resonantes o la mayoría de ellas, y además los átomos implicados cumplen la regla del octeto, por lo que vamos a aplicar las normas que hemos visto en ejercicios anteriores. Vamos al primero de ellos, el primero de ellos es el CH3OH, es un alcohol, en concreto el metanol, el alcohol de un único carbono. Este metanol tendrá los siguientes electrones de valencia, es lo primero que vamos a determinar. El carbono tiene cuatro electrones de valencia, cada hidrógeno tiene un electrón de valencia y tenemos un total de cuatro hidrógenos y el oxígeno tiene seis electrones, en total tenemos catorce electrones, pero ¿cuántos necesitaríamos para que todos los átomos tuviesen su última capa completa? Pues el carbono y el oxígeno, cada uno de los dos necesita ocho, dos por ocho, más dos cada hidrógeno, como tenemos cuatro hidrógenos, sería dos por cuatro, y esto sería veinticuatro electrones. Por tanto, de los veinticuatro electrones que necesitaríamos para que las capas estuviesen completas, solo tenemos catorce. Si restamos veinticuatro menos catorce, tenemos el número de electrones enlazantes, diez electrones enlazantes, corresponden a cinco pares de enlace. De los catorce electrones de valencia que tenemos, diez son enlazantes, los restantes, catorce menos diez, tienen que ser no enlazantes, es decir, cuatro, por tanto, dos pares no enlazantes. Por tanto, vamos a plantear un carbono unido al oxígeno, recordemos que en los compuestos orgánicos, en los alcoholes, siempre tenemos un grupo OH unido a un carbono, entonces lo que vamos a tener es esto, y ahora tendremos esto de aquí, como vemos tenemos cinco pares enlazantes, uno, dos, tres, cuatro y cinco, nos faltan dos pares no enlazantes, que en este caso lo vamos a situar sobre el carbono, porque es el único átomo al que le faltan, o al que le faltaban electrones, y ahora ya tiene ocho en torno a él. Bien, este es el caso del metanol, vamos a ver el C6H6. C6H6 es la fórmula del benzeno, debemos recordar que el benzeno es un hidrocarburo cíclico, y por tanto, tendremos que cerrar la cadena. Contemos el número de electrones de valencia, tenemos para cada carbono, cuatro electrones, como tenemos seis, multiplicamos, tendremos 24 electrones procedentes de carbonos, y uno de cada hidrógeno, como tenemos seis, seis electrones en total, son 30 electrones, pero ¿cuántos necesitaríamos teóricamente? Pues, seis carbonos por ocho electrones cada carbono, más seis hidrógenos por dos electrones cada hidrógeno, estos son 60 electrones, de los 60 electrones que necesitaríamos, restamos siempre el número de electrones necesarios, menos los electrones reales que tenemos de valencia, nos da un total de 30, y estos son los electrones enlazantes, por tanto, tenemos que tener 30 electrones, que son 15 pares de enlace. Si de los 30 electrones que tenemos, 30 son enlazantes, el resto será no enlazante, es decir, ninguno, por tanto, todos los electrones que tenemos en la molécula del benzeno, y esto es bastante curioso, son enlazantes, no tenemos ningún par no enlazante. No hay pares, no enlazantes, debemos enlazarlo todo. Y como digo, se trata de una molécula cíclica, un ciclo de seis, por lo que debemos escribir los carbonos, así. Seis carbonos formando un ciclo de seis, ahora los vamos a enlazar. Ahora cada uno de estos carbonos enlaza un hidrógeno. Ahora mismo, si contamos, hemos usado 12 pares enlazantes. Nos faltan tres, que vamos a colocar como dobles enlaces, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Tienen que ser alternados, porque, por ejemplo, este carbono no podría soportar dos dobles enlaces. Si lo se tendría diez electrones alrededor y sería incorrecto, un carbono no puede tener más de ocho electrones en torno a él. Bien, podemos plantear esta estructura del carbón, del benzeno, pero hay otra opción. ¿Por qué no puedo poner aquí el doble enlace aquí, aquí y aquí? Bueno, pues también puedo ponerlo. Será otra forma resonante del benzeno. La verdadera estructura del benzeno no se corresponderá ni con una ni con la otra. Será, tendrá propiedades intermedias entre ambas. De hecho, ya hemos visto en el tema de la hibridación, en teoría, que el benzeno, estas son sus formas resonantes, el benzeno muchas veces se escribe así, con un círculo, que indica que los seis enlaces en realidad son equivalentes. Se trata de enlaces con características intermedias entre doble y triple enlace y que no se corresponde a la estructura real ni con esta ni con esta de aquí, sino más bien con algo así, un ciclo que es homogéneo en todos los enlaces. Bien, esto es en cuanto al benzeno, que es el que presenta formas resonantes y también va a presentar formas resonantes la especie siguiente, que es el anión acetato, CH3COO-. Si bien van a ser bastante sencillas. Bueno, ¿cómo determinamos esto? Pues vamos, en primer lugar, a ver, los electrones de valencia, cuatro cada carbono, tenemos dos carbonos para hacer ocho, para los oxígenos tenemos seis y tenemos dos oxígenos, doce, y para los hidrógenos, cada hidrógeno tendrá un electrón por tres, tres. Pero no debemos olvidar, como hemos visto en el caso del ejercicio siete, donde teníamos iones, que la carga del anión se debe sumar al número de electrones de valencia. Por tanto, tenemos un electrón adicional por el hecho de que se trata de un anión de carga menos uno. Así, sumamos esto, nos da veinticuatro electrones. ¿Y cuántos necesitaríamos en realidad? Pues tenemos un carbono dos, dos carbonos, tres, cuatro, cuatro átomos que requerirían ocho electrones, cuatro por ocho, más tres carbonos que requerirían cada uno de ellos dos electrones. Así tendremos cuatro por ocho, treinta y dos y seis, treinta y ocho electrones. Son los que necesitaríamos, pero en realidad solo tenemos veinticuatro electrones. Es decir, que catorce electrones tienen que ser de enlace, siete pares enlazantes. De los veinticuatro electrones de valencia, catorce son enlazantes, quiere decir que el resto, diez, serán no enlazantes, es decir, cinco pares. ¿Cómo podemos plantear la estructura? Bueno, pondremos los dos carbonos unidos entre sí, este carbono, el CH3, unido a los tres hidrógenos y ahora este otro carbono se puede unir doblemente a un oxígeno y de forma simple a otro oxígeno. Como vemos aquí, en efecto ya tenemos siete pares enlazantes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora tenemos que colocar cinco pares no enlazantes que van a colocarse sobre los oxígenos que son a los que les faltan electrones para llegar a ocho. Aquí faltarían dos pares y aquí tres pares. Ahora bien, ¿por qué no podemos poner el doble enlace aquí en lugar de aquí? Pues podemos hacerlo, eso será otra forma resonante de la anión acetato. Bueno, planteamos esto, el doble enlace aquí y aquí el enlace simple y por tanto tenemos dos formas resonantes para una anión de carga negativa, de carga menos uno. Bien, esto sería la anión acetato, vamos a ver ahora estas dos especies que son la acetona y el etanol, el alcohol etanol. De las cetonas, como en el caso de la acetona, debemos recordar que siempre hay un enlace carbono, doble enlace oxígeno. Esta es la fórmula de la acetona, CH3COCH3 y vamos a ver los electrones de valencia. Tenemos que cada carbono tiene cuatro y tenemos un total de tres carbonos. Multiplicaremos por tres, doce electrones de valencia procedentes de carbonos. De hidrógenos, tenemos un electrón cada hidrógeno, tenemos seis hidrógenos. Son seis electrones y ahora tenemos el oxígeno, seis electrones y únicamente tenemos uno. Así, si sumamos ahora, tendremos doce y doce veinticuatro electrones, pero ¿cuántos necesitaríamos? Pues tenemos cuatro átomos que requieren ocho, tres carbonos y un oxígeno, tres por ocho, más seis átomos que requieren dos, seis hidrógenos, que son doce. Cuarenta y cuatro electrones, por tanto, de los cuarenta y cuatro electrones que necesitaríamos, solo tenemos veinticuatro. Esta diferencia nos va a dar el número de electrones que tienen que ser enlazantes, son veinte, por tanto, diez pares enlazantes y de los veinticuatro electrones, veinte son enlazantes, con lo cual el resto, cuatro, son no enlazantes, únicamente cuatro que corresponden a dos pares no enlazantes. Así ya podemos plantear la estructura, sabemos que los compuestos orgánicos tenemos una cadena carbonada, podemos plantear los tres carbonos unidos entre sí y ahora tendremos este carbono unido a los hidrógenos. Como he dicho, un carbono tiene que estar unido doblemente a un oxígeno y además no puede ser un carbono terminal porque si no, no sería una cetona, sino que sería un aldeído y este otro carbono, por tanto, lo plantearemos unido a los hidrógenos. Si ahora contamos el número de pares enlazantes que hemos dibujado, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, como corresponde según hemos calculado. Tenemos ya los diez pares enlazantes, además como vemos, todos los átomos tienen ocho electrones en torno a ellos o dos para los hidrógenos, excepto el oxígeno, al cual le debemos colocar los dos pares no enlazantes para que tenga ocho en torno a él. Esta sería la estructura de Lewis para la molécula de acetona. Y por último tenemos el CH3, CH2OH, que es el etanol. En realidad esta es muy sencilla, no haría falta hacer las normas, pero por homogeneidad con el resto de estructuras vamos a hacer los cálculos de electrones de valencia. Tendremos cuatro para cada carbono, dos carbonos, para cada hidrógeno tenemos uno y tenemos un total de seis y para el oxígeno tenemos otros seis. Estos son veinte electrones y ¿cuántos necesitaríamos? Tenemos tres átomos que requieren ocho, dos carbonos y un oxígeno, más seis átomos que requerirían cada uno de ellos dos. Por tanto, tenemos tres por ocho, veinticuatro, más doce son treinta y seis. Necesitaríamos treinta y seis electrones, pero solo tenemos veinte, por lo que la diferencia entre ambos valores, dieciséis, tienen que ser electrones de enlace. Ocho pares enlazantes. De los veinte electrones que tenemos de valencia, dieciséis son enlazantes, el resto, cuatro, tienen que ser no enlazantes, es decir, dos pares. Ahora tenemos dos carbonos, los unimos y el OH tiene que ir unido a este otro carbono, de esta forma, y completamos la estructura con hidrógenos. Vamos a contar si hemos puesto el número de pares enlazantes correcto, que tienen que ser ocho, vemos que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, en efecto tenemos ocho pares enlazantes y faltan dos pares no enlazantes que van sobre el oxígeno para que tenga ocho electrones en su último nivel. Bien, por tanto, ya hemos hecho estructuras de Lewis para algunos compuestos orgánicos y como vemos son incluso más sencillas que para el caso de otras moléculas de Lewis o las estructuras de Lewis de otras moléculas inorgánicas como por ejemplo los aniones.